Y el mañanero llegó, y fíjense que la actriz Silvia Pazquel reapareció junto a su hija Stephanie Salas luego de sufrir una caída en sus vacaciones por Tuquía, viaje que realizó para celebrar su cumpleaños número 74. Lamentablemente, si recordamos, por el percance tuvo que ser hospitalizada y tampoco pudo asistir a la boda de su nieta Michelle en octubre, que era lo que realmente iba para Europa. Ahora se muestra recuperada, gracias a Dios, y feliz posando con su hija al lado del árbol de Navidad, así que nos alegra verla también. Ya había venido aquí Rocio Banquels y habíamos estado platicando con ella y nos había dicho que por suerte ya estaba mucho mejor, así que nos da gusto ver que así es. Que sí fue su trancazo, pero que ya va saliendo del percance. Gracias por ver el video.